El maestro José Alfredo con cariño Para todos, para todos los que nos escuchan Por el día ¡Échale conchita! Y con todo Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomada Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Que se escuche lindo mi alma Me encontraste en un negro camino Con un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la quiero entregar Que barbaridad, hermosísima canción